Y ahora te voy a enseñar, opa, cómo está la gente más linda del mundo, que nos acompaña en este programazo que tenemos el día de hoy, porque es un programa especial, nada más vean esta decoración, que tiene un significado lleno de amor de parte de todos los que la adoramos, la queremos, la amamos, porque ayer cumplió años, llegó a los 30 años, pero hoy se lo celebramos en que buena tarde, gente linda, gente hermosa, buenas tardes, la verdad, muy contenta, muy sorprendida, porque yo dije, yo cumplí ayer, y el viernes yo pensé, yo pensé que me iban a tener el quequito y todo, pero bueno, no importa, y hoy no ve con lo que me reciben, de verdad, muchísimas gracias. Hoy le tenemos un montón de sorpresas, porque usted se lo merece, sabe lo que la adoramos, la queremos realmente con el corazón, así que prepárese, porque le vamos a tener muchas sorpresas el día de hoy. Ahora, pregunta, ¿voy a llorar o no voy a llorar? Usted sabe que al final del programa, en su cumpleaños, siempre, siempre. Exacto, y espero que me tengan los clines. Vamos a lograr sacarle una lagrimita a lo mejor, pero bueno, Keila, lo que yo le digo es, vea, hoy es un programa especial, todo gira alrededor suyo, disfrútelo al máximo, porque la gente también, hay un posteo para que le manden sus buenos deseos. Gracias, de verdad. A Keila, a partir de este momento, así que vaya de una vez a nuestras redes sociales, pero tenemos que arrancar también con el personaje del día de hoy. Vea, tenemos personaje para que ustedes de una vez queden participando esta semana por 30 mil colones en Clínica Karen. ¿Quiere aprender? ¿Quiere saber quién es el personaje del día de hoy? Vamos a ver la primera fotografía. Les voy a contar algo, este hermoso niño. Esta semana todos son, voy a hacer una pista. Hombre. No, no, lo voy a decir, lo voy a decir después, lo voy a decir después. Vea, este caballero actualmente tiene 45 años. Vea, era jugador de fútbol, buenísimo. Si no me equivoco, también fue entrenador en su momento. Él de Heredia y también debutó con el club Sport Herediano, que es el equipo de Gillo. Así que esas son las pistas que tengo para arrancar el personaje de esta semana. Además de que es una semana muy especial, como juega la CL, entonces por ahí andamos también con los personajes para que ustedes queden participando esta semana por esa orden de compra. Pero vamos a arrancar. Eso es lo que quería decirles, que esta semana, atentos, que son puros jugadores para que ustedes por ahí, que son buenísimos para el fútbol, estén con nosotros. Pero bueno, no se pierdan, que vamos a tener de sorpresa. Más adelante hay un juego en donde va a aparecer la doctora Polio y Chochen y tiene que ver con Keila el juego. Vamos a ver qué tal nos va. Con razón Chochen anda aquí, viernes. Vamos a ver qué tal nos va. Pero también quería unirme, al igual que muchos de mis compañeros, porque hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down. Y ustedes saben que siempre se hace esta bonita iniciativa de los famosos calcetines. Y nada más, vean qué bonitos estos. Estos fueron los que me dejaron a mí los chicos del negocio allá en... El viernes fue, de hecho. El viernes en San Pedro. Así que de verdad, les mando un gran abrazo. Es un negocio que es atendido por chicos con síndrome de Down. Así que de verdad que les mandamos un gran abrazo a todos en este Día Internacional, Día Mundial del Síndrome de Down. Y ahora sí, arranquemos entonces porque tenemos buena fiesta el día de hoy. Y yo vengo por acá. Ay, con Andréita. Con Andréita. ¿Cómo está Andréita? Feliz, feliz. Bueno, feliz lunes a todos ustedes por ahí en casita. Para mí es un lunes muy bendecido. A ver, ¿quién es la cumpleaños? ¡Bendita! ¡Ay! Treinta, ella misma le dijo, ahora dijo que la... Tiene treinta, ¿y cuánto? Y un día. Y un día. Y un día. Treinta y un día. Felicidades, amiga. Arranquemos con eso. Gracias, gracias, mi amor. Sí, le voy a hacer una cosa. Yo con este... Cuénteme, cuénteme. Este tema... Este tema yo le huyo, ¿verdad? Para que usted sepa, ¿verdad? Para que usted sepa. Sigo invicto. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? Convénzalo, convenzalo. Uno de los solteros más codiciados. Me parece... Será, voy a dejarles de sorpresa hoy. Les voy a hacer una cosa, les voy a hacer una cosa. Vamos a ver si usted me convence. ¿Lo convenzo? Vamos a ver si usted me convence. Vamos a ver si usted me convence. ¿Qué tenemos el día de hoy, Andréita? Empecemos. Gracias, Dillo. Vamos a hablar de tendencia, que es algo bien importante. Este 2022, en realidad, venimos con muchas cosas bonitas por ahí que podemos ir aplicando. Sabemos que es temporada de bodas todavía, hasta abril. Y vamos a... Voy a hablarles de cinco tips que tenemos por aquí. Claro, adelante, siguientes. Le estaba diciendo a Andréita... Que la última boda, es más, la única que recuerdo haber ido, es la boda de Choché. ¿Y eso fue hace cuánto? ¿Choché hace seis años? Creo que es cinco, seis. Seis, seis años. Por ahí tiene mucho rato. Ok, estamos acá. ¿Qué tenemos que hay en tendencias ahorita para las bodas? Ok, lo número uno, Dillo, lo número uno es que las bodas ahora son mucho más personalizadas. Semana pasada hicimos un repaso. ¿Y qué quiere decir esto? Que siempre, siempre vamos a ver algo del novio o de la novia característico en la boda. Ya antes las bodas eran para los invitados, ahora no. Ahora tiene que ser para los novios. Muy personalizada, exacto. Como número dos, el segundo tip que les voy a dar es que los arreglos antes eran muy altos, con muchísimas flores. Y ahora todos más minimalistas. Y vos ves aquí tengo mucho vidrio. Claro, esto es una mesa muy pequeñita, pero lo ven aquí en estos candelabros que están como de puro, puro vidrio. Lo voy a poner acá para que me... este que estoy moviendo por acá. Ajá, cuidado ahí con la balita. Ajá. Este tipo de arreglo o arreglos más bajos son mucho más minimalistas, que nos tienden a permitir comunicarnos mucho mejor en las mesas. Y además de eso, dan un efecto muy romántico de mucha vela. Entonces, ese es el tip número dos. Ajá. Ok, el número tres es que hay mucha papelería de por medio, Giyot. Los menús, los nombres, como en este caso en los platos tenemos unos menús que son impresos de hojitas. Puedo mostrarlo por acá. Claro. No me voy a pasear en el... ¿Cómo se llama? En el plato, en el diseño. En el plato. ¿Ves? Ahora se está utilizando mucho el verde. Son bodas más contemporáneas, con colores más monocromáticos. Aquí vendría el menú que eligieron, ¿verdad? Exacto. Tiene impreso. En un fondo como ese de hojas. Todo es más monocromático. ¿Y qué quiere decir? Si ven, todos los platos son blancos, todos los candelabros son dorados. Utilizamos menos color y en las flores tenemos un punto de color que son algunos detalles nada más enrosados. Antes utilizábamos muchos colores, ahora no. Sino que son como más blancas, más sobrias, más elegantes y mucho menos combinaciones de colores. O sea, paletas mucho más simples. Recordarle a las señoras como mi mamá que estos centros de mesa no se los llevan, ¿verdad? Para que sepan, ¿verdad? Estos no. Estos no se los llevan porque me imagino que se deben de antojar. Se va a poner la silla y no ponen un número. Se deben de antojar. Y esto es tan bonito aquí ya con esto para ir cerrando acá esta sección. Son los portaservilletas. Y Gillo, el último tip que les voy a dar es que ahora todos los detalles que estuvieron muy de moda, que el cupcake, que comestibles ya no, ahora son productos artesanales, como cositas y recuerdos como que la gente se pueda llevar. Esto es hecho localmente y es un recuerdo muy bonito, usable también 100% en donde lo personalizamos con el detalle de los novios. Ah, muy bonito, sí, con el nombre de... Nombre de los novios. Ah, Daniela y Andrés que donaron este para el programa el día de hoy. Correcto. Qué bonito que están esos detalles, realmente. Verá que sí, todo es mucho más hechito como en casa, ¿verdad? Lo bueno es que, André, usted no se tiene que preocupar, ella le lleva el catálogo, usted elige qué es lo que le gustaría, presupuesto, véalo con ella, y no solo lo que son bodas, sino también 15 años, fiestas, decoraciones especiales, todo lo que ustedes necesiten, ¿cómo hacemos para contactarte? Gracias, Gillo, tanto en mi perfil como andreafernández-cr, o en Event With Love, que lo estaban viendo ahí por ahí en pantalla, con el número de teléfono. Y, chicos, recordarles que tenemos todavía sale de la cumbre, de toda la gente que realice eventos, en cualquiera de los gremios, les puede funcionar montones este evento. Ahí les voy a dejar ahorita la información y mis redes. Bueno, me parece muy bien. Yo le prometí a usted que a los 40 ya me puedo casar, en cuatro años. En cuatro años, entonces, la llamo, ¿está bien? Pero, Gillo, hoy voy a dejar la dinámica. Ahorita nos tomamos una foto. Yo creo que sí es el soltero más codiciado. Bueno, pues, le voy a decir una cosa, pero eso no significa que me voy a casar antes, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué digan la gente? ¿Cuál es una buena edad para casarse? ¿Pero que sí? Para hacer ya de una vez aquí la reservación con Andreita. Me parece perfecto. Yo digo que 40, porque me faltan cuatro años, no es nada. No es nada, está bien. Y así disfrutas. Bueno, vamos a ver, entonces. Vamos con Keila, que tiene más información. Gracias, Andreita. Así es, Gillo, muchísimas gracias. Si ustedes quieren pasar, ojo, chicas, porque esto es muy importante y son tips que Melisa el día de hoy nos viene a dar. Preste mucha atención. Si ustedes quieren pasar de un maquillaje en la tarde a un maquillaje ya en la noche, más formal, ¿qué es lo que debemos de hacer? Melisa está con nosotros el día de hoy. Meli, bienvenida. Y usted nos va a decir cómo lo logramos, un maquillaje de tarde a noche. ¿Cómo está, Meli? Bienvenida. Muy bien, Keila, aquí estamos para enseñarles, educarlas, ¿verdad? Me encanta. Cuéntenos. Y veamos el paso a paso. ¿Qué debemos de hacer, entonces, Meli? Claro que sí. Bueno, como ustedes pueden notar, mis ojos vienen como un maquillaje normal y lo que vamos a aplicar es un poco de intensidad. Entonces, en este caso, voy a aplicar directamente en una brocha. ¿Eso qué es, perdón? Esto es como un antes y un después. Pues, es un sering spray que podemos utilizarlo para que la cara no se vaya a ver tan húmeda. Ok. En el caso de que no tengan el sering, pueden utilizar una gotita de agua y yo lo voy a... Y tomamos la brochita. Es correcto. Ok, listo. Muy bien, vamos. Voy a aplicar este tono. El verde. El verde. Porque usted anda muy de verde el día de hoy también. Entonces, para darle intensidad son colores más fuertes. Correcto. Vamos a darle un poquitito más de intensidad y lo voy a hacer acá en el lateral. Incorporar un poquitito más de verde. Aquí tengo un tono, aquí otro y aquí otro. Meli, y uno siempre diría como que es café bastante oscuro, inclusive el negro, ¿verdad? Claro que sí. De hecho, hoy le comentaba a varias personas que tenemos que salir de la zona de confort. Tal vez ustedes dirán, no, es que yo quiero aplicarme más vino. Qué bonito se ve. O quiero aplicarme un poco más de el tono terracota, que es lo típico. Arriesguémonos. Ok. Vamos a aplicarnos un poquitito más. Entonces, estoy incorporando un cuarto tono, que este sería un tono más oscurito, que es este que está por acá. Y lo voy a aplicar en el otro lateral. Vean, ya ahí tenemos cuatro tonos para que ustedes de una vez vayan de la tarde a la noche. Qué sé yo, que alguna cena importante les haría en algún momento. Alguna fiesta. Correcto. Y algo muy importante, que muchas veces uno de los protagonistas del maquillaje es el delineado. Ok. Entonces, hoy vamos a delinearnos con delineador verde. ¿Ah, en serio? ¿No el negro? Sí, no. Ay, qué bonito. Este verde es bastante bonito y vamos a empezar siempre del inicio. Yo digo que el delineado siempre, siempre, siempre. Es un protagonista. Exactamente, le da ese toque y las pestañas le dan ese toque especial al maquillaje. Y también es práctica. Meli, vea, lo está haciendo a mano alzada. Lo está haciendo con un micrófono. Lo está haciendo contra el reloj. Y vea que le está saliendo bastante bien. Ustedes en la casa lo pueden hacer tranquilidad total. Sí. Hay varias técnicas, ¿verdad? Para aprender a delinearse y demás. Y si ustedes ven, salimos de la zona de confort. Ay, vea, qué bonito. Alguna me dirá, no, Melisa, yo no me quiero aplicar eso, pero es aplicarse un maquillaje en pocos minutos. Y es color verde, vea, algo sumamente diferente a lo que estamos ya acostumbradas. Y el toque final, que era lo que yo decía. El toque final, claro que sí. Las pestañas. Las pestañas. Yo lo voy a aplicar porque se me olvidó traerme la pinza, pero bueno. Ok. Vamos, voy a colocarla en la parte superior. Mientras Meli se pone la pestaña, está apareciendo los números de teléfono para información, ya sea de algún curso, porque usted sabe que ya Meli ha estado con nosotros en varias semanas, hablando de los cursos, de todo lo que ustedes pueden encontrar acá, ¿dónde estamos? ¿Dónde están ubicados? Estamos en Costa Rica Makeup School, que estamos dentro del Owlet Mall. Y para finalizar, voy a aplicar el tono verde. Ahí está. También verde abajo, entonces. Verde abajo, y si yo quiero todavía resaltarlo aún más, voy a utilizar una brochita más angular. Y lo cierro con sombra. Lo cierro con sombra. Bueno, de esa manera, así de rápido, cambiamos el estilo de maquillaje de tarde a noche, gracias a Meli, de verdad. Gracias. Quedó guapísima, nada más le falta el otro ojo. Ah, sí. En cuestión de minutos ya quedamos listas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Es momento de ahora sí ver qué hicieron ustedes este fin de semana, para dónde se fueron con sus amigos, con su familia. Vamos a verlo en este momento en La Escapadita. Esas son las escapaditas de la gente. Y por ejemplo, ahí está Magali Quesada, que está en la Avenida Central, haciendo sus compras. Pasó, se tomó la fotografía y se fue a nuestras redes sociales para salir el día de hoy en nuestra sección La Escapadita. ¿Qué más? Váyanse a las redes sociales, pongan esa fotografía. Vea qué bonito, Angélica Arce nos manda por ahí. Me imagino que es su hijo el que está disfrutando de la arena de Jacó, esperando el atardecer. ¡Qué buenas escapaditas! Se pegaron el fin de semana para que ustedes vayan también a las redes sociales. Es más, tenemos otra escapadita por ahí, tenemos una escapadita. A ver, yo quiero ver más. Más adelante vamos a tener escapaditas. Bueno, en las redes sociales entonces, que vayan. Pero en las redes sociales yo les voy a pedir un favor, vea. Aquí nada más para ir a la pausa, vea. Ayer esta princesa estaba cumpliendo años y hoy también, por eso se lo estamos celebrando. Vaya, le deja su mensajito, porque los vamos a leer, porque no son cualquier año lo que está cumpliendo. Son treinta más uno. Treinta. A su día, ¿verdad? Adiós, ya venimos con Dinámica, Fuegos, Información, ya no puede cumplir más años. Ya venimos con más de que buena tarde. Hermoso atardecer, lo estamos disfrutando el día de hoy, veintiuno de marzo, al ser las cinco con cuarenta y siete minutos de la tarde. Para que usted lo disfrute junto a nosotros, vea que es elaje más maravilloso. ¡Qué lindo! ¡Qué divino! De verdad que sí, a disfrutar la vida y obviamente de Rancho Redondo. Para que usted disfrute de esta hermosa tarde, le dé gracias a Dios por su salud, por la familia, por todo lo lindo que tenemos todos los días. Rancho Redondo, así está la tarde, el día de hoy. Pero bueno, es momento de que ustedes presten muchísima atención. Venimos con la sección de tecnología y si ustedes quieren rejuvenecer su rostro, quitar manchas, líneas de expresión, presten muchísima atención porque el doctor Juan José Hernández nos viene a enseñar una nueva técnica llamada oxigenación. Así que doctor, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, gracias, Keila. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Más bien, gracias a ustedes por estar con nosotros el día de hoy. ¿Para qué sirve este tratamiento, doctor? Bueno, el oxigenero es una técnica, una tecnología muy avanzada que consiste en permeabilizar la piel, saturar un poquito de CO2 la piel para obligarla a respirar. Ah, ok. O sea, como lo hemos visto ahora con todo lo del COVID y todo este problema que ha surgido, ya la gente tiene un poquito que es el nivel de saturación y de oxigenación. Ok, ok. Es lo mismo, pero en la piel. Entonces, lo que hacemos con este procedimiento básicamente es generarle oxigeneo a la piel. Ok. Y con esto... Perdón, ¿y es este aparatito lo que le vamos a aplicar en la carita a Gaby? Es correcto. Primero lo que se hace es aplicar este gel. Este gel lo que hace es activarse con la pastilla que en el caso de ella lo vamos a hacer con una modalidad que es de piel madura que va entre los 35 a los 55 años. Esa es otra pregunta, doctor. ¿A partir de qué edad se pueden realizar este tratamiento? A cualquier edad, porque también tenemos otra modalidad que incluye para pacientes que son propensos al acné. Ah, ok. ¿También funciona? Son pacientes que son jóvenes. No sé si lo pueden acercar aquí para que vean un poquitito. Ahí ya los compañeros van a hacer la toma. Vean, ahí está. Muy bien. Así es como se pasa el oxigenero. Realmente no es invasivo, no se siente absolutamente nada más que la vibración. Ok. Y es una exfoliación profunda estimulando todas las fibras colágenas de la espina para que se dé todo el proceso de rejuvenecimiento y reparación. Y una pregunta, doctor. ¿Cada cuánto debería de hacerse uno este procedimiento? Lo indicado para un tratamiento completo son seis sesiones. ¿Seis sesiones? ¿Una cada cuánto? Una vez por semana. Ah, bueno. Aproximadamente. Y es un chineo también que la piel, el cutis, lo va agradeciendo poco a poco. Realmente lo que ganamos con esto es robustecer la piel, generarle un poco más de vida, hacerla más brillante, más jugosa, más joven. Lo que queremos es rejuvenecer. Entonces, todo este oxigeneo que se está liberando, todo este oxígeno que se está liberando en la piel, lo que hace es permeabilizar, permeabilizar y buscar que todo el oxígeno se aproveche en la piel. Así como nosotros a nivel pulmonar necesitamos oxígeno, la piel es un órgano también. La piel también. No tenemos tratamientos en una sola plataforma. Es el que se le conoce como el superficial. Entonces, tenemos el masaje, tenemos la radiofrecuencia, que hacemos el efecto lifting. Y quitamos un poquito las arrugas que son muy superficiales. Y ahora, ¿todo esto en una misma sesión? En una misma sesión estamos abarcando todo esto. Ahora, importante. Lo importante es que esto no sustituye las terapias como botox o ácido hialurónico y los tensores. Trabajen en conjunto, trabajen de la mano, porque podemos tener una piel que está totalmente tensa, pero está deshidratada, seca. Entonces, lo que buscamos es generar una piel más robusta. Y eso nos da lo que queremos, que es rejuvenecer la piel. Y después, ya que uno se va a la casita, digamos, ¿cuál es el protocolo o los pasos a seguir ya el cuidado de la piel en la casa? Simplemente bloqueador. Bloqueador y crema fumentácte. Hay modalidades para diferentes pacientes, como te hablé del acné. Tenemos otro para todos esos pacientes o personas que son atletas. La piscina y el sol son una mezcla muy, muy, muy mala para la piel. Entonces, hay un kit que es de hidratación. Hay pacientes que son propensos a estar en medio ambiente, exposición al sol y todo eso, van para hidratación. En el caso de ella, lo que buscamos es un rejuvenecimiento con la piel madura. Y también tenemos el Illumine. El Illumine es como la cereza del pastel. ¿Por qué? ¿Ese qué hace? A ver. Porque crea un brillo, crea luminosidad, que es lo que nosotros siempre buscamos en los maquillajes, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, eso le da una apariencia muchísimo más joven al paciente. Si alguien quiere, más bien, agendar su cita para que usted le vea todo ese cutis y, obviamente, todos los cuerpos, las pieles son diferentes, pero que agente una cita para valoración y cuál es el tratamiento adecuado y demás, ¿cómo hacemos, doctor? Bueno, tenemos una alianza con Karen Estética y Facial Surgery Center by Doctor Hernández. Pueden agendar sus citas, pueden seguirnos a través de las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, estamos ubicados en Sabana Norte y Santana. De hecho, ya están apareciendo todos los contactos, números de teléfono para que ustedes vayan de una vez, agenden su cita y se den esos chineitos que a veces necesita nuestra carita, nuestro cuerpo. Gaby, muchas gracias, doctor, muchas gracias, un placer, de verdad, yo sé que en la casa un montón de personas va a comenzar a utilizar este tratamiento del día de hoy. Continuamos con más del programa porque apenas arranca esta semana. En ese diccionario de Doña Eugenia que se ha vuelto ya tan popular que la gente está enviando por ahí en las redes sociales sus palabras, hay una palabra que están solicitando mucho, Keila, y si yo le digo a usted, Keila, que dicen pelarse. ¿Cómo pelarse? Pelarse, pelarse, o sea. Me equivoqué, me la pelé. Yo lo asumo como que me la pelé. Y si no es eso, me da miedo. Sí, ¿verdad? Porque Doña Eugenia tira ahí unas líricas buenísimas. Por eso vamos a conocer esta definición muy especial, pero del diccionario de Doña Eugenia. Volviendo a la palabra pelarse, vean qué linda como se usaba antes. Los hombres se iban a pelar. Gillo, vaya, pélese. O sea, Gillo, vaya y se peluquea. Tiene muy largo ese pelo. Vaya a pelarse. No se ve bonito así. Gillo, pélese. Doña Eugenia. Ese era el pelarse. Pero qué bonito también aprender ese tipo de palabras con esos otros significados que a veces uno no entiende, pero para eso está Doña Eugenia, para aprender todos con ella. ¿Y qué me dice, bichillo, cara de chifrijo? ¿Quién me dice que haré mundial porque nos vamos al mundial? Yo no sé, pero yo voy. ¿Usted también? Vámonos, vámonos. Ya yo estoy aprendiendo a andar en camello. Eso. Gillo, en serio, en serio, bichillo. ¿Y cómo vamos a contar a mí con el vocabulario y las palabritas? Ah, sí. Ah, sí. ¿De la árabe? Ajá. ¿De la árabe? Estoy volando. Ahora, yo voy con usted porque usted me va a traducir. Ah, sí, sí, sí. No te preocupes. Aquí llevas traductor. Bichillo, ¿usted qué? Porque ya está todo uniformado. Ya. Mira la camiseta que ando acá. Juega a la sele el jueves. El jueves juega a la sele contra Canadá. Ay, 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 bichillo. Vamos por ese triunfo y por eso estamos con esto que se llama Hasta el Último Minuto. Eso es cierto. De hecho, yo he visto hoy en las redes sociales de Teletica y de muchas personas, están con ese logo Hasta el Último Minuto. Hasta el Último Minuto porque vamos a apoyar a la selección hasta el Último Minuto. Esta es una campaña de la fe de fútbol y Teletica. Eso, sí me gusta. Teletica, acá no es gente siempre con usted. Ahora sí, bichillo, ¿y esas camisas qué? Para Gillo y para mí, ¿verdad? No pierde, va. Pero nosotros no tenemos, vean. Ah, ¿no tienen? No. Bueno, mañana les traigo a ustedes porque estas son para los que están allá del otro lado de la pantalla. Ay, qué buena. Espere, para verlas. De verdad, qué linda. Bichillos, vean ustedes, se puede llevar una camiseta de esta. Qué buena. Vean qué fácil se la puede llevar. Usted nada más descarga esta imagen de todas las plataformas de Teletica. Ajá. Ahí está esta imagen. Claro, en todo lado está. Usted la descarga y la pone en su foto de perfil. Ok. Con solo eso ya usted queda participando. Ya queda participando. De voz. También, ¿cómo queda participando? Ponga los comentarios en la página de Teletica, ponga sus comentarios de apoyo a la CLI. Y entre todos vamos a comenzar a rifar camisetas porque este jueves vamos a teñir de rojo, Costa Rica. Es más, Bichillo, ¿cómo queda el partido de los próximos jueves? Humildemente, para no maltratar. Déjale, déjale, déjale. 7-0. ¿Qué? 7-0 para no maltratar. No sé que 7 es el número más lindo de todo el mundo, pero ¿cómo vamos a quedar 7-0, Bichillo? Bueno, está bien 8. Me fui muy abajo, ¿ah? No, no, se fue con... ¿Y qué? Vamos a jugar solos. Vamos a jugar solos y sin portar o qué. No, pero bueno, lo importante es tener esa actitud, apoyar hasta el último minuto. Todos con la roja de los ticos, decíanse lo mejor que el jueves, Bichillo, el jueves nos vemos en el estadio, ¿verdad? El jueves, el jueves, desde las 6 y 15 de la mañana, comienza Teletica a transmitir allá afuera a las 6 y 15. Y ojo, a las 6 y media de la tarde. Ajá. 6 y 30 de la tarde, vamos a esperar todos el bus de la selección cuando llegue al estadio. Ay, 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 eso va a estar hasta que se me eriza la piel, Dios mío. Es que tenemos que inyectarnos, hay que inyectarnos. El jueves, la programación de su Teletica también va a ser muy especial, obviamente apoyo a las L 100%, que buena tarde también, los amigos de Boca en Boca también. Así que prepárense hasta el último minuto para que ustedes descarguen esa fotografía que están viendo y de una vez queden participando por estas dos camisas. Pichillo, muchas gracias por la invitación. Mañana les traigo camilletas. Y el jueves nos vemos. ¡Cumpleaños feliz, ya, cha, cha! Te deseamos a ti, ya, cha, cha! ¡Cumpleaños aquí! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Te imaginas, Keila, candelita! ¡Eso! ¡Bien! ¡Muchas gracias! Mi querida Keila, de parte de toda la producción del programa, gracias a ustedes. Es una K de Koala. ¡No! Vea, es una K. Está demasiado chiva. La princesa que eres. Demasiado chiva. De parte de toda la producción del canal, de tus amigos y de todos los que te queremos. Felices 30, sabemos que esta tercera década va a ser muchísimo más bendecida y exitosa que todas las anteriores. Muchas gracias, de verdad. De verdad que sí. Demasiado feliz, contenta de tenerlos a todos ustedes en mi vida. Gracias. Y que, que, que más rico. Vea cómo se les sale por aquí. ¡Está buenísimo! ¡Buenísimo! Y ¿sabe qué va a estar buenísimo ahora? Venimos con una dinámica. Ojo, ojo, eso. A ver. Yo tengo miedo porque usted no debería de estar aquí. Este programa es mío. Viene la doctora Polio. Sí, los lunes. Y venimos en la dinámica. ¿Se acuerda que la semana pasada fue Sharon y usted viendo a ver que se conocían? Ajá. Ahora vamos a hacer Choche y yo viendo a ver quién la conoce más. ¡Ay, ay, ay! ¡Listo, listo! ¡Vamos a la pausa! Voy a quitarme la mascarilla para respirar. Y ya usted viene aquí a tirarse este show. ¡Ya venimos con más de que buena tarde! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Al! ¡Tira, Malaga! ¡Ahora sí! ¡Voy con Ford Road! Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a esta sección tan maravillosa. Ya, vea, ya empezó, ya empezó. Ya empezó, ya empezó. Ya empezó. ¿Quién eres tú, por favor, para darme indicaciones a mí? ¡Ay, doctora! Por favor, por favor. ¿Cómo me le pasa? ¡Miren qué gusto! Hoy estoy bendecida doblemente, no solo por estar en su compañía, sino porque tengo a Miquel. ¡Ay, gracias! Mi amor, muchas felicidades. Gracias a mí. Pero mira, mira, mira. A ver, ¿qué pasa? El mejor regalo que yo te puedo dar en esta tarde es... Son pleitos en feguillo y choché. Polémica, polémica. Polémica, polémica. Por favor, ahorita vamos con ustedes. Ok, lo mejor que te puedo dar es sabiduría. ¡Ay, me encanta! Tú sabes que yo siempre empiezo mis programas con un pensamiento y en esta ocasión tengo la reflexión, la reflexión de un filósofo bizantino que dice... Es mejor que te vean con el rabo del ojo que al revés. Ok, vamos a empezar con esta... Ah, no, qué sabiduría, ¿verdad? Me la escribe para tatuármela en algún lugar. Ya saben, para sus shows infantiles, la doctora Polio. Ahora sí, doctora, quiero ver quién de estos dos muchachones me conoce más. Ese es el... Vamos a ver. Es el pelo hasta la punta de los pies. Vamos a ver. Sí, por favor, Rafita, Rafita, por aquí, para que no se me desordene. Te da mala. Dios guarde. Seguirías en la bruca y en la entidad. Dios guarde, no peguen. Dios mío. No peguen y no peguen. Vamos a empezar. Si hay alguien que la conocemos, somos nosotros hace 10 años. Es cierto. Estoy lista, estoy lista. Pero hay que ver quién de los dos. ¿Quién de los dos? Ok. La primera pregunta dice lo siguiente. ¿Quién cree, Keila, que es más dolor de esos tipos de hombres quiquillosos? A ver. ¿Estamos de acuerdo, Keila? Sí. Es más quiquilloso en todo, digamos. Eso lo cree, coña, en todo el país. De veras. Olores. Es más, ¿le va a decir algo? ¿Qué? Los dedos de los pies de una mujer, por ejemplo. De veras. Es súper así, como que todo, uy no, todo es un dolor. Ahí donde lo ven es un dolor. Por eso, usted me da a mí impecable. Impecable. Claro. Igual. Me gustaría verte los pies en algún momento. Qué buen ejemplo. No, 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 no. A mí me gustaría verle los pies. Realmente es que los tres nos conocemos. Así es la dinámica. Sí, pero de los dos. Unos más que otros. Ok, ok, ok. Vamos a continuar. Dice, dice. La mano de quién le gusta más a Keila. Vamos a aclarar este asunto. ¿Cuál mano? ¿Cómo así? Sí, vamos a aclarar. Lo que pasa es que cuando alguien cocina, se dice que tiene muy buena mano, ¿cierto? Entonces, ah. Igual las dos. Ok, ok. Bueno, vean, le voy a ser muy sincera. Sí, dino, Keila. ¿Cómo que en mi vida, en 10 años, he probado la mano y la cuchara de Choché? Ay, Dios. Chupeme el dedo para que pruebe. No. No, no, no. Tengo que meterle a hacer ensalada. Tengo que meterle a hacer ensalada. Tengo que meterle al queque. No. Yo cocino más. Yo cocino más. Yo cocino más. Yo cocino más. La cocina de Choché. Oye, oye, Choché, espérate. ¿La qué? La cuchina de Choché. La cocina de Gillo. La cocina de Gillo. Espérate un momentico. Oye, Choché, tú ni siquiera frías huevos ni haces. No. Nada. Le digo que es un dolor. Tuve un accidente de niño en la cocina y de esa hora me traumó y desde ahí nunca. Qué mentira. No, pero ahí, Gillo, Gillo. Tuve un accidente sin una pizza. Bueno, bueno. Vamos a continuar. Me caí en un baguette. Se sigue cayendo, ya todos los días. Me caí en un melcochón. Y ahí va. Y no se quiere levantar. Oye, no me estés haciendo así este podio, por favor. Perdón, Cristina, perdón. Ay, Dios mío. Dele, 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 dele. No, no. Mírame. Una vez más, Ricitos de Oro, que tú me vuelvas a faltar el respeto y tú no sabes cómo te va a ir conmigo. ¿Dónde está Iván? Es en serio. Es que no vino. Y me pusieron a un tal Rafa que ni conozco. Bueno. Mira, me va a teñir, ¿verdad? El asunto del siguiente. ¿Con quién prefiere que Ila saliera a un restaurante? ¿Quién conoce más de restaurante? Bueno, depende. Digo, ¿quién conoce más? Choché conoce más de restaurante. O sea, a mí no me gustaría salir al restaurante con Choché. ¿Por qué? Sí, no, tengo más temas de conversación con Gillo. Ay, qué fuerte, qué fuerte. No, es en serio. Más que si son conocer restaurantes, Choché conoce más restaurantes. Vamos a decir, doctora, una pregunta, ¿en son de qué? ¿En son de conversación? ¿Cuál es el plan? ¿O en son de vamos a conocer? Recomiéndeme algo. Yo igual voy en los dos. Bueno, pero es que yo entiendo. La doctora no está haciendo bien las preguntas. ¿Pero por qué? ¿Cómo tú puedes decirme eso? Si alguien necesita de algún restaurante en Costa Rica de cualquier comida, Choché. Todos los presupuestos. Todos se lo saben. Sí, sí. Pero de salir a comer, me voy con Gillo. Bueno, pues yo lo que pregunté es con quién prefiere salir a un restaurante. El juez vamos para el estadio. Bueno. Espérate, espérate. Ok. Siguiente. ¿Con quién prefiere que hayla a ver películas de terror? A ver, ¿con quién? ¿Con quién de los dos preferiría haber? Con cualquiera de los dos. Choché es más pendejo. Ah, de veras. No, pero es que a mí me abrazan. A mí me abrazan y yo le digo, quita. A Choché no le cuadran las películas de terror. En cambio. Yo le voy a ser muy sincera. ¿Qué pasó? Yo en las películas de terror pego unos brincos. De verdad. Y unos gritos, sí, en serio. Entonces, ¿quién podría acalmarte? Que me apoye. ¿Cuál próxima viene? ¿Quién? Que me ayude. No. Yo ahí sí saldría con los dos. Yo sé que los dos me van a proteger. ¿Cuánto qué? Los dos la protegemos. Los dos la vamos a proteger en la película de terror. Los dos me pican en el brazo. A mí usted nos va a proteger a los dos. El fuerte de la relación es Gillo. A mí me encantan las películas de terror. Me fascina. Y a mí me encanta como Gillo me abraza en las películas de terror. Ok, bueno. Y como le da palomitas de maíz así en la boca. Otro día vemos eso. Dice la siguiente. Dígalo. Dígalo. ¿Quién conoce más a quién? A ver. A quién, a quién, espérate Gillo, no te comas el programa. A ver, a ver, a ver. Dice, ¿a quién lo madrea más Keila? No, ¿cómo van a poner eso? No, no, no. ¿A quién dice Keila malas palabras? Dios mío. A mí Keila me dejó el zapato. De verdad. Como si fuera mi mamá. Vea, malas palabras y todo eso. Yo no digo tanto, pero si no fuera chuché. Dios mío. O sea, él es el hermanillo. Pero usted y yo nos reímos. Usted puede. Mutuamente. Ya tú sabes, ya tú entendiste. ¿Verdad? Vamos bien, ¿verdad, doctora? No, no. Pobre chuché. Le están dando con todo. Dios mío. Es que es el hermanito, la hojita negra de la familia. Ok. De chuché. Ok, bueno. Dice la siguiente. Díganmela. ¿Quién de los dos es el más sapo? Yo soy puntual. Usted es un sapo. Soy, este, no, 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 no. Soy de estar a tales horas. Me voy temprano. No puedo llegar a una vida descarriada. ¿Sapo? No soy sapo, soy. Pero yo no. Bueno. ¿Quién más de los dos es el más sapo? Yo lo interpreté sapo de, 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 de chismoso. ¿De quién se parece más a un sapo? El choché. Pero, Gino. Oh. Sí, no, el choché. ¿De más chismoso? Sí. Es que yo, yo entendí sapo de, de, qué sapo que es, qué sapazo. El choché es el que dice, Keina, no trajo las medias de los dos colores hoy. Y en eso quedamos, vea, vea, Gino y yo. Los dos con medias de los dos colores, de diferentes colores. Perdón. ¿Verdad? Diferentes porque somos iguales los dos. Bueno, bueno, bueno. Pero ese es el sapazo, choché. El maestro. ¿Quién acusa más? Ah, bueno. Ah, el choché es el que lo acusa. Es que tenemos acá, esto es un fenómeno interesante. Tenemos dos tipos de sapo. Pero en otro programa vamos a desarrollar. Bueno, hay más. ¿Qué tipo de sapo cada uno? A mí me dicen sapo porque soy más estudioso. A mí me dicen sapo porque si me besan me convierto en príncipe. En la vida te han besado. Bueno, este, vamos a continuar por acá. Ojalá te llegue esa mujer. No, el burro, no es que todavía. Por favor, por favor. Me convierto el Fiona. Son terribles ustedes. Dice aquí. ¿De quién, de quién se ríen más, Keila? ¿Tú de quién te ríen más? Sí, eso está difícil. Uy, eso está complicado. Porque. De veras. No, voy a hacer, no, de los dos. Uy, es que son 50 y 50. ¿De qué te ríes de Gillo? ¿De qué te ríes de Gillo, por ejemplo? Uy, muchas cosas. ¿De muchas cosas? Por ejemplo, a veces Gillo quiere decir algo y no dice nada. También me da mucha risa porque yo digo, pero tranquilo. Dígame cuál es la idea principal. Ok. Y ahí vamos. Pero también me da mucha risa, por ejemplo, porque dice, no sé. Velo ahí y me da risa ya, digamos. Hijo de pucha. Y choché. Choché. Todo, 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 todo. Tira unos chistes buenísimos. ¿Es un comediante favorito? Sí, usted. Tira un doble sentido también terrible. Los dos. 50 y 50. Entonces, agarramos los dos al mismo tiempo. Con los dos me río bastante. Ok, ok. Qué lindo eso. Con los dos. Qué lindo eso que acaba de decir esta niña. Porque ella dice, con los dos me río. No me río de los dos. Cristiana. No es Cristina, es Cristiana. Eh, Cristina, no, eh. Pégale. Doctora. Polio. Yo sería incapaz de tocarle un pelo. Doctora Polio, perdón. Sí, dime, Yuyo. ¿Cuántas preguntas faltan? Que, que, pues no. Ahí vemos, no. No, aquí, aquí hay varias. Bueno, bueno, bueno. ¿Con quién pelea más Keila? ¿Con quién pelea más Keila? Yo, inmediatamente. Choché, digamos, voy a decir algo. A los dos los, los conozco hace diez años. Y con el que he tenido más pleitos es con Choché. ¿Y por qué, cuéntanos? ¿A quién trae más? Por zapazo. ¿Por qué es insoportable? Por zapazo. ¿Lo sabes? En cambio, él no. Él echa el hueco para abajo. Él no, insoportable. Él es que es peleón. Yo soy una bichota y a mí me respeta. A ver, a ver. Yo no soy peleón, yo no soy peleón. ¿Qué? Ve con lo que uno pelea con Choché. No, porque es que usted siempre quiere tener el brazo. No, no, espera. Ella siempre quiere tener el brazo. Silencio, por favor. No me quiero meter en este pleito. Porque no voy a salir beneficiado. A ver, Choché. Con Choché. Antes de que empezáramos esta sección, tú hablaste conmigo, estabas conmovido, lloraste incluso. Sí. Y porque te duele, te duele esa manifestación. Yo voy a llorar. Al punto en... Espérense un momentico, me da el favor. Espérense, espérense. Lloraste. ¿Qué está haciendo, Doc? ¿Qué le pasa? Es que el dispositivo dice que estoy... El veloz, el veloz. Sí, que tiene que activarse. Sí, sí, sí. Ahí está, doctora. Bueno, yo creo... Yo creo en síntesis... La conclusión. Sí, me gustaría llegar a una buena conclusión, pero más bien me gustaría a ti que tú dijeras. En conclusión, ¿quién sientes tú que tiene más afinidad contigo? Por favor. Ay, es que no. Depende cuál afinidad. Es que decimos... Depende. ¡Qué hermoso eso también! Depende de qué afinidad. A los dos los amo de manera muy distintas, pero los amo. ¡Qué belleza! Con todo mi corazón. Son personas incondicionales, personas que de verdad merecen toda la felicidad del mundo. Y yo creo que Dios me los puso hace 10 años con un propósito. Pero si es afinidad, los dos. Depende de cuál afinidad estamos hablando. Por supuesto, por supuesto. No, pero Choche, ¿qué te pasa? Pero se está comiendo... ¿Pero qué? Se está comiendo aquí y yo. ¡Vamos a la pausa! ¡Vamos con la foto! ¡Vamos con la foto del recuerdo! ¡Aplauso para hoy! ¡Tómas el olor! ¡Tómas el olor! ¡Eso es Michael Jordan! No, ya con esta foto ustedes saben cuál es el jugador, cuál es el personaje del día de hoy. Tiene una familia encantadora y hacía muchísimos goles con la selección nacional, de manera internacional. Creo, si no me equivoco, que Inglaterra también estuvo muchos años buscando. Así que ya lo saben para que ustedes vean el personaje del día de hoy y queden participando esta semana con nosotros. No, 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 vamos a la pausa, mentira, vengase para acá, estamos celebrando los 30 añitos de esta bella, nuestra querida Keila. Así que páguenme la piñata que está espectacular. Ustedes saben que yo me transformo. ¿A usted le toca? Ay, pero yo le quiero quitar esto. Pero no, enséñenme, enséñenme la primera, enséñenme la primera para que la gente la vea, vea qué piñata. Está muy linda. ¿Está acá de qué? Más chiva. De kiwi. Gracias, gracias. Como se lo hemos dicho, queremos que lo celebren grande, que sea un momento muy especial y obviamente usted sabe que aquí la adoramos todos y dale esa piñata. Yo me transformo, ¿verdad? Sépanlo. Esto todavía no. Tíremela, papá. ¿Qué? En el centro. En el centro. Eso, eso. Eso ahí, ya le hice un hueco. Sí, ya casi. ¿Cuánto tiempo tengo? Dale, dale, dale. No. Ay, espérate, espérate, no puedo. Ahí fue mucho. Ahora sí, papá. Ya. ¿Qué se hizo Keila? Uy. ¡Tele! ¡Tele! ¡Pero, per, 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 per. ¡Dale, si fuera aquel! ¡Dale, bolado! Imagínese que fuera aquel. ¡Dale, la santísima! ¡Dale, que va a ser aquel! ¡Ay, supepuchica! ¡Dale, eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, ya! No, pero solo ella le va a dar. ¿Cómo es el asunto? Sí, sí, sí. Yo en el amor soy una piñata. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Chonche! ¡Quítesealo! ¡Quítesealo! ¡Se ha llevado todo lo que os pide! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Cuente! Y yo de blanco Ay, no puede ser Alcánceme eso, André Me ganó Triple H Me hizo el cuadro del pueblo Hasta la peluca salió volando De la doctora Deme, deme Uy, ve a Jesús Ay, no, 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 no 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 Ok, momento de ver quién era el personaje Quién era ese jugador que comenzó su carrera en el Club Sport Herediano 45 años, tiene una familia maravillosa Por supuesto que es Pablo César One Chop Más conocido como Choppe Así que apúntelo por ahí Recuerden que toda esta semana va a estar dedicada a la selección nacional Porque el próximo jueves Todos tenemos que apoyar contra Canadá Y estamos seguros que vamos a sacar ese resultado Y esos tres puntos Ahí está el primer personaje de esta semana para que quede participando Ahora sí Vean qué cosa más divina Esta mesa Esta No, eso no es nada divino, digamos Doctora, ¿qué pasó? No, 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 Keila Usted vio mis confites ¿Cuáles confites? Los que yo junté No los veo No los veo Alguien sabe qué pasó con mis confites Del pañuelo Del pañuelo O sea Eso es robo A ver, a ver, a ver A mí que me registren Ya hay aquí, doctora A mí que me Con mis confites Negrita Distanciamiento, por favor Yo no, yo lo entiendo Yo lo sé Pero bueno, ahí Yo la veo Eso no es la cosa linda La cosa linda que les iba a enseñar Es esta mesa Llena de alfajores Que la alfajorería, ¿verdad, Negrita? Gracias a ellos Porque vean qué bonito Hacen todo este tipo de trabajos Ahí pusieron los 30 Pusieron la corona Las hitos Pusieron un diamante La K Que también está espectacular Así que muchas gracias A la producción Y a todos ustedes Ahí está apareciendo el número de teléfono Para que hagan las cotizaciones Y ustedes están haciendo fila, ¿ok? ¡Ay! ¡Bien! Estamos los tres reyes magos ¡Ay, no! Y me traen mucha comida Keila De parte de Ashley, Lía Y de Lía Sí Y de la señora que me dio eso Que dijo que se lo dio ¡Ay! ¿Cuál parte de ustedes, entonces? ¡Ay, muchas gracias! Segundo regalo Sí, sí, sí Mi amor, con todo el afecto del mundo De verdad Para que pongas ahí una fotografía De esas hermosas tuyas, ¿verdad? ¡Ay, vea! Espero que te gusten montones Y que te acuerdes que el 8 de mayo Es mi cumpleaños, ¿verdad? Recuerda la producción Y una peluca nueva ¡Ay, qué lindo! Sí, yo me voy poniendo por aquí Por aquí también Muchísimas gracias Te los sostengo Y para brindar, ¿verdad? Por aquí, por aquí ¡Uy! Amiga Gracias, André De verdad Ese es de un envío también Ah, no, pero entonces No, de verdad Muchísimas gracias Todos estos presentes Que la gente puede hacer Sus regalos personalizados Gracias a Tiki Y si a vos 8920 2415 Muchísimas gracias ¡Qué! 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 No podía Lo pasó es que yo voy a tapar La verdad No, no, aquí, aquí, aquí No podía Páreme la música Páreme la música No podían faltar Las flores que tanto le gustan A usted en su vida Que no quiere dejar Pasar Es más, le encanta Siempre tenerlas también En todo momento Así que Estas flores no son Ni la mitad De lo hermosa que es De ese corazón tan bonito Que tiene Que nunca Lastimaría a nadie Porque realmente Es una persona increíble Choche y yo Que la conocemos Desde hace 10 años Que la adoramos Con toda el alma Que es una súper amiga Que Siempre se apunta El chingue de nosotros Al vacilón Y todo eso Usted sabe que Más allá del vacilón Que siempre generamos Es una súper amiga Una persona que Gracias Adoramos con toda el alma Y que Se merece Lo mejor Muchas gracias Estas florcitas Está pesado Si quiere No, yo quiero Ya, el traspaso de poderes Muy bien Venga chicos Venga Venga chicos Venga Bueno, no sé cuánto tiempo tengo Pero Muchas gracias Gracias a la producción Gracias porque tengo compañeros Increíbles Que amo Que respeto Que adoro Con todo mi corazón Y que Así como me lo dijo Gillo Yo le deseo El doble a usted A Choche A Mila A Andre Y a toda la producción Y a todos los que no están aquí Que ustedes no conocen Pero de verdad que son Muchísimas personas maravillosas A mi familia hermosa A mi hijo Que es la razón de vivir Y de verdad muchas gracias Porque ya voy a llorar más ¡Bravo! Este fin de semana he llorado mucho Ya no quiero llorar más Pero vieron ustedes Las bellezas realmente Lo que fue eso La piñata El queque Porque estaban diciendo Nada más Lo metí aquí porque dijeron Queremos ver el queque otra vez Vea queque más bonito Yo quiero una foto Voy a poner esto Recuerden por ahí Vaya Denle los mensajes Realmente Se lo merecen Este día Se lo decimos a Kayla Se lo dijimos el fin de semana También Que se merece lo mejor Que esos 30 años Sea el inicio De un montón de proyectos En el que nosotros Que somos sus amigos Y la queremos muchísima Esperemos que Estara ahí junto a usted Gracias de verdad Los amo con todo mi corazón Que Dios los bendiga Producción Muchísimas Muchísimas gracias Un cumpleaños más En compañía de todos ustedes Los amo con todo mi corazón Mañana Tienen una cita En el mejor programa De todas las tardes ¡Qué buenas tardes! ¡Gracias!